11 dividido por 3 1 es menos que 3, por lo tanto, join 11 no es menos que 3, por lo tanto, wait 11 3 multiplicado por 4 es 12, excesivo multiplicado por 3 es 9, 9 es las casas 11-9 es 2 No hay número que se despegue, por lo tanto, completado siempre completado con 0 y aquí con punto 3 multiplicado por 7 es 21, excesivo multiplicado por 6 es 18 The closets, 20-18 es 2 Complete, always complete with 0 Point only once 3 multiplicado por 6 es 18 20-18 es 2 Complete with 0 Multiplio por 6 es 18 Subtract, complete Repeats Therefore, this number repeats 3.6 This number repeats Therefore, 11 divided by 3 is this or this Is this a number Gracias.